Prueba, el ni se sale, el triple señores, titubea y se salió, trotamundos, ya Cocodrilos se está entregando señores, señores, concluye, concluye la temporada 2022, la temporada inicial de la Superliga Profesional de Baloncesto, el Expreso Azul aquí en Caracas, derrota en 5 juegos a Cocodrilos. Conquistando nuevamente la supremacía de nuestros toloncillos, Néstor Salazar y sus dirigidos, sin discusión, son los mejores en el 2022, el mejor de los 19 equipos y por un décimo vez se exclama que Trotamundos es el campeón de Venezuela y usted y nosotros somos testigos juntos por TLT, la tele tuya. Gracias. Gracias.